Soy el congresista Dr. Raúl Ries con un mensaje importante para nuestros veteranos locales. Deseo invitar a usted, a su familia y a todos los residentes del Distrito 25 de California que me acompañen para recibir información actualizada sobre los beneficios y programas disponibles para los veteranos. Por favor, únase a mi evento anual Veterans University el 4 de septiembre de 2 a 6 de la tarde en el Valle Imperial. Para más detalles y para asegurar su boleto, por favor llame al 760-424-8888.